¡Uh-huh! Ese es el caso. Tengo sangre, golpes marcados en mi brazo. De Got'n City vengo por si acaso y ahí somos expertos en lidiar con payasos. ¡Oh! ¡Con Payas Hotel! Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta de Master Series aquí en Barcelona. Venga, chicos, que se viene, que se viene, que se viene, que vamos a ver la batalla de Skill contra Bihai. O sea, va a ser una batalla impresionante, increíble. Tengo unas ganas locas de verlos, así que no hace falta ni que haga ninguna presentación. Skill, sabéis que tengo un lazo muy especial con él. Bihai, me parece el Mr. Ego Beruano en cuanto a cómo la lía. No porque se parezca a Mr. porque Kala no tiene su personalidad, pero... ¡Miau! Vamos a darle caña. Viva ambos. Menuda pedazo de batalla. Una de las batallas más esperadas de esta temporada, sin duda. ¡Que el mejor amigo de Asier! ¡Bihai! El mejor amigo de Asier, loco. ¿Qué es lo que es, muchachos? ¿Cómo están? ¿Están felices? Papi, por favor, no. El mejor amigo de Asier, bro. Increíble, ¿eh? Empiezo yo, mano. Venga, empieza Bihai. Vamos allá. ¡Ay, Rau! ¡Ay, Rau! ¡Ay, Rau! ¡Ay, Rau! ¡Que nos va todo con la mano arriba! ¡Que nos va todo con la mano arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Yes, ya! ¡Arriba, Rau! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1, Rau! ¡Aquí, Rau! Me llaman al mayordomo. ¡Yes! Yo con mis mayordomos hasta tomo. ¡Yeah! Porque soy un buen jefe. Aún siendo un líder apoyo, este me quedré fe, fe, feo, feo de mierda. Te cocino como chef. ¿Adivinen qué es? Carne de res. ¡Yes! No, no es carne de res. Pero si me como carne, será carne de tu ex. Él necesita un guardaespaldas porque el niñito va al baño y se escalda. ¡Yes! Se escalda. Encima, cuando está solito, se pinta y se pone falda. ¡Sí! Yo amo un consultor. Aunque él lo niegue, yo sigo siendo el mejor. ¿Sabes por qué, novato? Porque aunque no eres mi perra, te hago sudar en el puto formato. ¡ÓNIMA! Eres la copia de la copia que copia la otra copia y esa copia es más obvia. ¡Sí! Eres la copia de la copia que copia la otra copia y hoy día tú eres mi novia. ¡Ok! Quiero a todos que la mano arriba, quiero a todos que la mano arriba. Buena idea, pero mala secución, creo. No merece tener gas, flow brutal, cuantan encerra brutal, sí señor. Muy buena vieja, y vamos con el skill. K-I-L-R-P, gritan homerom, casa con Ron, cooperar, por favor, cooperar, cooperar, cooperar con la mente, cooperar y operar al paciente. Siguiente. ¿Qué más gusta es lo inesperado? ¡Sí! ¡Sí! Raffretyler, yo soy hijo de puta en la puta del iceberg. ¡Yeah! Este es el cielo que tanto te molesta, yo soy una carne de respuesta. ¡Últimos! En el asador, loco, soy un cazador. Tú eres un fracasador, hey, yo. Cómo está todo mi pueblo, mi premio es ser genio. Sin siquiera quererlo. Muy bien. Muy bien también. Muy bien también en flow, bien puesta en escena. Muy bien. Muy bien, ha empezado mal skill, ¿eh? Y ha ido remontando, fijaos. Fijaos, ha empezado superfuerte, se ha relajado y skill ha ido de menos a más. Yo chavo. Yo chavo. Guarequipa con la mano arriba. Maduro, un punto arriba y high, ¿eh? Vamos allá, vamos skill. Tyler Connor, jajar, jajar, mo. Estaba caminando en la tierra de vaqueros. Se quitaron la gorra y sombrero, ahora son raperos. Eran 70 pero se metieron a un burger bajo el tiempo y se volvieron más raperos. Ya no hay edificio, fue un momento en el cual la explosión dejó a todos muertos. Se meten a las fosas y a los pozos. Cuando ven el sol se vuelve algo muy franquoso. Y yo, ahora ya no es importante lo importante. El tiempo ya no es como antes. Ahora todo se vuelve un coso. El aro y el anillo no es precioso, precioso. Yo te voy a transferir por un lugar en el cual el sol te pueda alumbrar. En la cual el Dios vea la virtud del mortal. Y a pesar de ese día lo mire de igual a igual. Madre mía, loco. Flow que respeta. Soy tres zorros. Z, Z. Z. Ey, yo, alguien me despierta. Porque esta tierra agrícola y está muerta. ¡Halo! ¿Qué vas a resistir? Recibiste ese skill el que te da sustancia en el beat. Ey, yo, tengo sustancia. Full rancia. Y tú, gracias. Mano arriba, todo arequipa con las manos arriba. Todo arequipa con las manos arriba. Muy bien, la escala. Te lo damos en tres, dos, uno, tres. Gracias, porque, no sé, lo dijo como docena de rimas que tira y que cree que él son buenas, buenas tardes. Vamos a reunir a los raperos que descienden y van a salir. Yes. Cajero, el dinero. Ahora que soy rapero, gasto cuando y donde quiero. Oh, ignorante, adelante del vaquero. Yo sí soy un vaquero. En mi caballo asalto banqueros. Tú para mí eres la condesa. Como Jan Yesa quiere ganar con la mierda. Esa. Está disfrazado de un buen rapero. Disfrazate de B-Hall o llevando a Lero. Yeah. Hay una tegua para parar la pelea. Pero te golpeo cuando no me vea. B-Hall y te noquea. Yes. Con palabras que no se miden. Sí o no, chamo. Sí o no, convive. Yeah. Soy un vocal en erupción. ¿Cuál? Allá, pe huevón. Vaya a opinar tu sangre. Me la voy a tomar porque me cago de hambre. Última. Tunza las rimas puentes. Lo peor es que las cruza y va de frente. Hace una rima puenta y dice, espera, quiero clavarla. Como New era. Tío. Y eso que se llora. Me gusta más la promuesta de Flow. Tiempo, tiempo, tiempo. Tranquilo, tranquilo, B-Hall. Es un perro del formato, B-Hall. Es un perro del formato, brother. Es un perro del formato. Temática, temática, temática. A ver, ¿están cansados de saltar? No, no creo. No creo, porque están activos. Una consulta. Qué buen público. ¿Esto es sesión o no hay sesión? Tío. ¿Primera sesión o la segunda sesión? Temática. No, todavía, todavía no hay sesión. Todavía no hay sesión, todavía no hay sesión. Nos ponemos misteriosos. Ey. Misteriosos. ¿Qué es lo que más, Nao? ¿Cómo está? Misteriosos. ¿Estás pasando todavía o no? Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, tranquilos. Vamos a hacer una canción o qué? Yeah. Yeah. Ey. 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 Esto está de Pimpas. Ey. Si el último no se da. Ey. En tres, dos, uno, nada. Oye, 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 Skill. Lo siento. Yeah. Tengo que matarte. Sí. Hablas de figuras. Yeah. Creo que llegó tarde. Sí. Si hablamos de figuras, yo sí sería el arte. Oye, oye, Skill. Lo siento. Yeah. Tengo que matarte. Pero comparte Habla de figuras Me voy pa' la agraria Para estar en la zamarco como Yair Figuras literarias Aparte, esto es lo que dice literalmente Te reprendo porque te estoy follando figuradamente Figuradamente Las figuras tengo en mi mente Creo que el sol está caliente No hay sol pero soy vidente Habla de figuras pero eres una basura No me dura ni un round No hables de figuras, no he portado de la cultura Por eso es que la fisura te he dado Hago una fisura loquito Sabes que te mato y lo quito Tú para mí no tienes flow Te mato con Pro Freestyle Este es un loquito Dice que daño me hizo La única figura tuya Que van a ver es la que está aquí en el piso ¡No me piso! ¡Ok! Quiero va todo con la mano arriba Arriba, 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 arriba Al final creo que he hecho una propuesta Tan basada en el flow Que he servido de conceptualizar Creo, creo Bajo mi punto de pista Tres, tres, tres Dos, dos, dos ¡Uno! Dale ¿Quién quiere el álbum del FMS? ¿Quién lo compraba? ¿Quién quiere el álbum de FMS De esta temporada? ¡Yeah! Los figuras, ¿no? Aquí están raperos con mucha coherencia Con cuerdas clavadas ¡Uh! Y aquí hay figuritas que las trajeron porque figuraban ¡Jeje! Pero nunca daban nada Solamente era que muchos brillaban Eran figuritas que era compraba Pero por plata ya eran plateadas ¡Muy bien! Hay figuras que yo antes miraba Antes de que incluso yo ingresara ¡Muy bien! Eran figuras demasiado caras ¡Muy bien! Pero en mi historia nunca figuraba ¡Muy bien! Soy el muchacho Soy el muchacho que en las figuras no compraba Porque la plata o no le alcanzaba O porque tenía y no la encontraba Esa figura que tanto buscaba La figurita dorada ¡Sí! Pasear en estar en el álbum Hacer la puta figura dorada ¡Sí! ¡Esto me pasa! Segunda temporada Nada Como el mundial de figuras Que tanto esperaban Figura buena, figura buena, figura brava Y yo no paro hasta que mi cara esté en el álbum De la portada ¡Ah! Muy bien, bro Muy bien Muy bien, bro ¿Dónde están las palmas de Arequipa? ¿Qué llevo, hermano? Muy bien, hermano Muy, muy bien Temática 2, Opsías Temática 2 ¿Qué, Opsí? ¿Ok? Es independencia, hermano Porque ya salió hace rato ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck it! Irresponse ¡Sí, Pietro! ¡Bihai! Y todos ustedes Con esas manos arriba Vamos allá Arriba 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 Ey, yao, ey, yao Manos arriba Por el bidet demandao Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tempo! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué sorpresa! Si era eso, qué progreso Pero el rapeo independiente de eso Como un acuerdo de independencia, revolución Y de mi temática, congreso La realidad tatuada con versos Independiente de la realidad Por eso Independiente Como en Argentina Independiente Como la mente analizando la rima Independiente Como una sensación Cuando sientes Que se te escapa Del corazón Independiente Viviendo no haber rimado Independiente De la rima De la gente El resultado Independiente De la gente Estructura, bro Independiente De demanda Del jurado Independiente Loco Yo loco Pero Porque nací solo Y también solo me muero Dios Dios Solo me muero Pero yo soy tu amigo Así que me muero primero ¿Sabes por qué? Porque te quiero Y como somos independientes Te mataré En febrero Este rapero No tiene estancia Ni flow Ni rap Ni métrica Ni consistencia Yo me acuerdo De una experiencia Cuando te partí El culo En independencia Compas No me crees Mira al que está allá atrás Independencia ¿De qué vas? A partir de hoy Arequipa Es un país más ¡Una más! ¡Rapera! Cierra la boca Y vete pa' afuera Acá donde piso Pongo mi bandera Así que hijo de puta No cruces esta frontera ¡Tío! ¡Po! Ya la cruzaste Hermano Tranquilo 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 Madre mía ¡Bien, bien, 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 bien Fuerte palma Fuerte palma Por este round Madre mía Increíble 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 ¿Quién nos tienes? ¿Quién nos tienes? Ahí está Rafa No, 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 no Rafa, por favor Rafa Random mode Palabra Bueno, mi palabra 8x8 Fuego cruzado 120 segundos Terminaste tú Be High Y dices tú Be High ¿Ok? Suéltalo ¿Dónde está esa energía? ¿Qué fue? Todos con las manos Arriba Estamos encendidos Vamos a romperle a los dos Hermano Vamos a romperle Madre mía De esto de tanto Abre el dinero Se la damos en 3, 2, 1 Párate Oye, párate del cajón Nero Ya sé que lo tocas Pero tranquilo No seas idiota El Nero Estuvo en la Red Bull Y por eso te trajeron A un mini tú ¡Qué bonito! A ver, lista Señoritos Stick Ghost Están toditos Ah no, perdón Me olvidé anotar al mongolito Esta lista es la lista de tu casa En la que si no hay dinero Pues nunca pasas Quien yo soy Lo sabe toda la masa Soy la venganza Ese es el caso Tengo sangre Golpes marcados en mi brazo De Gotan City Vengo por si acaso Y ahí somos expertos En lidiar con payasos Con payasos Pero no tienen nivel Pero este rapero no es accesible Toma para que limpies tus lágrimas Tus películas fueron horribles La última vieron de Batman Prefería ver Soul Power y que maten a Carman Porque este es idiota Toma Te llegó la derrota Yes Que me llegó la de otra Es una caja vacía Idiota Yeah El guillomino te toca En esta peli no Pero capaz pa' la otra Está llorando Que no se nota Estaba viando Y es por la boca El Joe Lo entendieron Tienen criterio Para Batman Hay payasos Que si son serios Yes Acá está tu derrota Solo que no se da cuenta Porque es tremendo idiota ¿Acaso no la notas? Esto es FMS Porque te ven y te votan Yeah Me limpió la cara Este rapero Se creó mara A ver raperos a fecha Papeles Y pa' la derecha Pues entonces me voy para la izquierda Porque yo sé de que no consumo hierba Sí, sí Pero este es una mierda Como cuando vamos a rapear Nos siembra Última Esto es lo real Facitipación de B-High Vamos a puntuar Maldita construcción de mierda No tiene para acoplar Pero bueno Hay que pasarnos Directo para el final Tiempo 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 Con la herida mala fecutada Este muchacho va a quedar a fear con todo No, no, no Bájame la caja Madre, tiene una rimota Hola Venga, vamos a Los momentos de salvo Ahora sí Ahora sí ¿Cuál de ellas? La primera o la segunda? Ok 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 Igual, mano Qué chévere ¿Quién ha sido así? Qué piola, qué piola Qué piola Qué piola A ver Se viene el remix Ok Jornada 2, temporada 1 Ok Esto es un ¿Qué te pasa? No Reloaded Ok Suéltalo Y van a saltar Ok Minutos libres Vamos a los minutos libres Suéltale, suéltale Suéltale Ok 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 Se lo damos en 3 1 ¿Qué te pasa? Miau El Joe Este rapero Solamente su terao Que piensa que lo hace Pero la verdad Que no lo ha logrado Yo no voy a copiar Como el otro tarao Yo tengo un estilo bien autenticado La verdad que te dejo todo picao Yo lo tengo todito calculado Él es Miau Me escucha y dice Wow, wow En perrito se ha transformado El muchacho ya está tarao Igual que descocao Su boca de locadacto coqueao Este rapero pensaba golpeaba El dulce de mi celio Y iban y paquiao Miau, 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 ok Me gustan los gatos Pero en mi sala En mi jato Yo he visto que Estos perros agarran un gato Se lo ponen a comer Así suena cuando desgarran su piel Qué rico, qué rico Gatito está cocinadito La verdad que vengo Yo a ti lo practico Tú dices que tienes de dente Yo te omito los cinco Espera, espera Que tengo un buen freestyle Espera un ratito Mastico mi whiskas Sigue Espera un ratito Que este me resista Este ya pensaba Que era muy fácil Esto de la lista Fija y a la firme Que yo te voy a decir Que eres baboso No quiero pero te destrozo Pa' colmo encima lo gozo Mi estilo siempre es desastroso Uno, dos, yo te destrozo Te mando pa' arriba Luego te jalo de la vida Y te mando pa'l pozo El número uno es coloso El estilo más sabroso El que destrozo el rostro No te veo la cara Y no te reconozco No, no me vas a ganar Ni por suerte No me vas a ganar Por suerte Cabrón dice que partieron Un gato Y se escucha un Fuerte Yes Qué fuerte Qué fuerte Y no lo ayudaste Maldito hijo de puta Merecen la muerte No, 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 no Lo dice en todos los lugares Yeah Miau, 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 miau Estoy jogando Ayúdame, recoche tu madre No sabe de flow Ni de freestyle El cabrón no tiene este talento Le falta un montón Para ser un artista Me habla de gato Porque él quiere ser mi gata fiera Hay leche para todas Así que espera Espera Hay una cola de espera Y no solo va de aquí pa' allá Sino de abajo afuera Me trago Perdón Como era Es que quería repetir tu grabada Maldita Aquí quinceañera Te mato con flow y con rima Él se trabó Y yo también Somos cabrones en la tarima Somos amigos Porque sabes que yo le meto bien Somos tan amigos Que si él se traba Yo también Porque somos causas Hay que apoyarnos A la firme Esquiel es mi causa No quiero matarlo Ya bastó Con la primera temporada Te enseñé todo el tiempo Y no has aprendido nada D- Tío, Big High es muy bueno Es que es muy bueno Te pongo oxígeno Te pongo oxígeno Te pongo oxígeno Te pongo oxígeno Estas rimas Te están quitando el oxígeno Y a mí me decían Que a mí me ganaría el oxígeno Ok, ok, ok Bueno, ok Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Se viene el after party Oh, sangre Sangre Y no te doy vuelta Mano arriba ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Se lo damos en 3, 2, 1 Solo con flow Te voy a dar paliza Cabrón, tu mano Me da mi para la hortaliza Esquiel solo rapea Pero mi hija Y improvisa Tanto que hasta el camarógrafo Se cague risa Me da la mano ¿Sí o no causa? ¿Sabes que ya no quiero batallar? Eso va a ponerle pausa Ya, todos los que están en la transmisión Los voy a cobrar un solo Yo no soy huevón No soy huevón A la firme compare Acá no hay quien me pare Estoy rapeado en todos los lugares En esquinas En discotecas Hasta en bares Y le sigo metiendo de la concha a su mar Porque mi flow no cambia Mi lista para rapear es demasiado amplia Estamos en Arequipa Arequipa para matarte Así como destriparon las tripas Te rauses mi causa Que descendió por causas raras Sí, por causas raras Ajá Por causas raras Por personas que no vienen Y no dan la cara Última Última Hijo de puta en el free No me va a ganar Míralo este en sí No me va a ganar Esquiel Porque lo quieren a él Pero me aman a mí ¡Dios! 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 Tranquilo hermano Sé de que eso es demasiado esfuerzo Casé con su puesto en escena Lo que no hacen sus versos Y yo lo entiendo Acepto su progreso Que como bajas Tranquilo Yo te ayudo con eso Que como sea Como quieras loco Yo me relajo loco Yo prendo un poco y bajo La verdad que lo saco Este rapero Me ve y dice Sangrieto carajo Mejor corto la transmisión Me quedo sin trabajo ¡Oh! Que saliendo Más allá de rimas Causa Tú le pones pausa Yo pongo dos líneas Te das cuenta Que rompo este vínculo Ridículo triángulo Te meto el círculo Te rompo la galleta Como en el juego No sé qué mierda No sé si es que ustedes se acuerdan Pero se dan cuenta No debe aparentar Y moverse Porque si no Le van a disparar Debes quedarte En el mismo lugar La línea que pusiste Yo la puedo cruzar ¡Dale! De aquí pa allá De aquí pa allá Ahora esta Lima Dime que no puede regresar ¡Oh! ¡Esta es la línea real! He dicho Lima Línea falsa La línea que le puse a él ¿Viste? Esta es la línea De nuestro nivel ¡Bien! Me he jugado a skill, eh A la mierda Muy bien jugado a skill Continúala No, no, tranquilo Mi Rima regreso, mano Tú tranquilo Tú déjame quieto Mamá, huevo Que yo estoy acamparado Tranquilo Yo voy a regresar No entiende la Tranquilo, tranquilo Tranquilo, mato No ha visto cuando tu gato Se va de su casa y regresa solo Así es, igual, mano Hermano Tranquilo, ok Viene el deluxe 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 Empieza skill Dale, dale, skill Dale No, no, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Yo voy a tener el humor de freestyle A ver Vamos con el Round deluxe Round on Round deluxe Puta madre ¿Puedo saltar de acá? Ya, mano No hay problema Empieza el skill Chicos, ya, a ver Ya, listo Ya, listo Ya, listo Empieza skill Tres salidas Acapella luego 4x4 120 Con beat Cuando quieras, chicos Silencio Cuando quieras, suéltame Yo Bueno, bueno A la firma, a la firma Puda Ya, te lo hiciste No, es que ¿Qué voy a hacer contra eso? Qué chucha Salto para allá Me caigo por ser travieso Vamos, vamos, vamos Ok, ok Ok, voy a saltar yo, ok Pero agarra, agarra, agarra Agarra Ok, ready Dios mío Hey, yo Ready, motherfucker Gatito de porquería Dice tu cosa divertida Y eso que soy humano Eso que no tengo siete vidas Dios Dios mío Lo siento, hermano Pero aunque hayas saltado Te tengo que decir lamentablemente Que pierdes Mírenlo por si el chavalito quiere ser Como sus superhéroes Mira Para ti Que te lleve la seguridad Yo salto solo, soy un gato de verdad Oh Ok Y yo, bueno Soy un humano Uso el raciocinio Ni que me hubiese quedado en la época del Minium Ni que me hubiese quedado en la época del Minium Oh Y yo Pero si algo con lo del tiempo en la movida he aprendido Es que siempre le va bien a los que saltan en el momento debido Muy bien, bro Muy bien Muy bien Muy bien Es que Mira Yo salté Regresé ¿Y él también? Bien, hijo Estás aprendiendo bien Oh Que su madre A la firme Yo soy tan bueno novato Que voy a abrir mi escuela Para enseñarle a saltar a los gatos Ok Bueno ¿Se acuerdan cuando él dijo que si yo moría Él también se moría? Bueno ¿No se acuerdan? Se los hago acordar por si hay excepciones Así que Esta es la demostración Favores con favores Favores con favores Muy bien Muy bien Hey, yo Barritas Ok, dale Dile a los gatos que tienen siete vidas Que a pesar de que caigan lo van a hacer bien Tú enséñales a caerse Yo les enseño a hacerlo de pie Yo te apoyo Favores con favores Pero se me acerca hasta acá No te enamores No te enamores Se extraen mirándolo con una cara a todo serio Y si yo le enseño a un gato pero cae a la muerte No importa, tiene para aprender en sus seis vidas siguientes Ok Yo 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 Sé que yo no me enamore de las diez vidas siguientes Son las siete Lamentablemente juego con la muerte Hey yo Lamentablemente salta seis veces que en esas seis pisa fuerte Dije que no te enamores en la ocasión mamón sin dos Mi condición Tienes razón para darte solo una porción Dije que no se enamore este maricón Porque en Trujillo lo conocen de Besucón Sí Pero tú no te hagas el distinto Que tú también estabas presente en ese beso de cinco ¿Qué pasó? Que sigo y quería vender el video por mejores amigos Sí Estuve presente de ley Estuve presente No lo niego Eso es ley Estuve presente Pero no soy gay Puta mare Ojalá hubiera sido de seis Hubiera sido de seis Solamente porque quería que incluyan a Jay, por favor Mi güero Ramera Por ti te chapabas a toda la liga entera Me la chapo Mantenido Me la chapo De corrido Que acaso Está prohibido Incluido Pero el diablo va a basura En tu anterior batalla le dijiste por las puras Que era una falta para nuestra cultura ¿Cómo se sintió ese beso de Judas? ¡Guau! ¡Este beso de Judas! ¡Guau! ¡De Judas! ¿Cómo se sintió el beso de Judas? Bien Te doy otro Por si dudas Ahora va la Inter Es MC Ahora tú vas a estar todito feliz Tu frustración es la diversión de un país Ahora esa frase está aplicando en ti Y que me aplique Le meto caña Le rompo el culo si quieres en España Que no voy a ganar ¿Quién les engaña? Yo soy un peruano y los peruanos se la apañan Se la apañan con la gente o con los gringos Así que por tu victoria igual brindo Hola mena Hola vikingo Para que te diviertas te mando un gato lindo Brindo Dice mi amigo Brindo Dice mi amigo Pero cuando yo gane tú estarás detestido Y no brindarás por mí Ahora brindarás conmigo Muy bien bro Muy bien eh Muy bien los dos Creo que al final el skill creo que ha sido más constante Creo que Bihai se ha relajado un poco eh O sea ha habido momentos al principio En la primera mitad yo creo que sí que estaba ganando Bihai A ver O Réplica Medio punto arriba Bihai Me ha salido réplica eh ¿Ves? Bihai un punto un poquito mejor en el easy y en el hard En temática ese skill se ha venido arriba La verdad es que lo ha hecho muy guay Claro es que luego se ha relajado demasiado Aunque Bihai en los minutos ha sido más contundente Pero skill en este deluxe yo creo que al final ha sacado Ha sacado esa réplica por el deluxe eh Si no perdía skill Quiero un fuerte ruido por Bihai Concha de su madre Skill directo, skill directo Mira mira sabéis que amo a skill y que me encanta Pero no me lo esperaba la verdad Pero bueno brutal bro Skill ha estado brillante y Bihai Bihai esta temporada está siendo para mí el top La verdad o sea está siendo brutal chicos Ya sabéis cosas que no he pillado Comentarios por aquí os quiero mucho Seguid la lista de producción Seguid eh Suscribiros De verdad os mando un besito muy grande Y daros las gracias siempre vale Siempre Chau Chau